Hermosísima y filpriti. Ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, el autor, dramaturgo, obviamente, director y docente, Hugo del Barrio. Muy buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Elsa? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, queríamos hablar con vos por toda la enorme actividad que lleva el Teatro Escuela, lo de Guidi, y que vos estás dirigiendo desde hace cuánto? Desde hace ya, van a ser 10 años. El Teatro cumple 20 el año que viene y hace 10 años que estoy a cargo del Teatro. Estás a cargo del Teatro. Bueno, ¿y cómo es estar a cargo? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en principio, seguir siempre con el ideal con el cual se abrió este teatro, que es un teatro para la comunidad. El teatro está ubicado en Río Bamba y Corrientes, así que es un teatro de la comunidad de Balvanera, y ofrecer en todo lo que se pueda espacios justamente para nuestros vecinos, tanto en talleres como en obras de teatro que constantemente se dan en nuestro teatro. Sí, sí, eso es... Obras, sobre todo, con elencos de alumnos del teatro y de exalumnos. Claro, porque hay un elenco estable, ¿verdad?, que se ha ido formando. Sí, sí, hay un elenco estable, pero además todos los alumnos que van ingresando y los exalumnos que siempre vuelven, tanto de los talleres de actuación como los cursos de dramaturgia o de dirección, pueden poner sus obras en nuestra escuela. Claro, eso es lo que yo decía, que había la posibilidad de hacer ayornamentos de obras internacionales, así como los alumnos pueden, podemos, llevar lo que uno pueda escribir, si es que sirve, para el teatro, cosa que es muy importante. Hay un método que dejó el querido Osvaldo Guidi, ¿verdad? Sí, la escuela inicia con lo que es el método, en principio, con lo que es el método de Straffer, que es un método de actuación, y que después Osvaldo le suma algo que se llama, lo que tiene que ver con el actuar aquí y ahora, y Osvaldo escribe un libro que será pronto de publicación, que es Lágrimas verdaderas, el teatro que sana, porque la idea de él era que el teatro no solamente tiene que servir para aquellos que se forman en forma profesional, sino que tiene que tener herramientas para la vida. Claro, entiendo. No, 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 el teatro no reemplaza esto, siempre dejamos bien claro, no reemplaza a un psicólogo, sino que lo que nos da es herramientas para poder conocernos, en eso apuntaba sobre todo el método de Osvaldo, en lo que tenía que ver con el autoconocimiento, y cómo ese autoconocimiento mejora la relación con los otros. Desde ya. No sé si te entendí bien, ¿va a salir el libro, salió, cómo es? Claro, Osvaldo dejó un libro, al cual estamos terminando con las correcciones. Claro, ah, qué bien. Sí, 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 así que esperamos que prontamente pueda publicarse. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, porque, bueno, yo sé que tu trabajo, así como el de gente que colabora de hace tantos años, es además del trabajo como director en sí del teatro escuela, es mantener el nombre de Osvaldo, que tanto hizo por la zona, ¿no? Culturalmente por Balvanera y también su pasión por el teatro y cómo lo llevó a inaugurar ese teatro, esa sala tan preciosa que tiene ustedes. Sí, muy bonita, muy bonita. Es muy bonita. Vos además tenés cursos y tenés entre manos algunos estrenos, ¿no? Estrenamos el próximo sábado a las 20 horas una obra que se llama Infernum. Ah, bueno, qué nombre. Sí, tiene un nombre así como... Un nombre donde es como muy contradictorio con sus personajes, en realidad, ¿no? Porque brevemente la obra trata sobre un grupo de monjas que quedan abandonadas en un convento después de la guerra civil, la guerra civil española. Ajá, mirá. Así que habría... Bueno, cuando veamos la obra vamos a ver por qué es un Infernum este convento. Sí, claro, claro. ¿Cuántas actrices trabajan? ¿Cómo está formado el elenco? Las actrices son cinco actrices. Ajá. ¿Esto es tuyo? ¿Es una obra tuya? Eso no me quedó claro. Es una obra mía, sí. Ajá. Sí, es una obra mía. ¿Y cuántas obras tenés ya? ¿Cuántas son? Ah, muchas. No, 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 no sé. Puestas, ya puestas en estos años más de 20, pero bueno, no sé cuántas en este momento. No, no, está bien. Unas cuantas, unas cuantas. Unas cuantas, me parece. ¿Por qué este año casi todos los meses hay obras distintas o cada dos meses? ¿Cómo es la programación? Ahora, nosotros hasta el año pasado hacíamos todos los meses una obra nueva. Ajá. Este año nos animamos a ir cambiándola generalmente cada dos meses. Sí. Algunas se mantienen una. Es una modalidad que veníamos, que no es nuestra en realidad, ya la veníamos viendo, bueno, sobre todo en otros países y otros grupos de teatro. La realidad es que para los teatros independientes, sobre todo las obras de teatro con mucho tiempo en cartel son muy difíciles de sostener por la poca posibilidad de publicidad, ¿no? Estos espacios como el que nos brindás vos, de poder promocionar nuestras obras de teatro independiente son muy escasos, lamentablemente. Y entonces... No se puede mantener. O sea, las obras se sostienen en boca a boca. Exacto, hay que hacerlo. Sí. Hay que hacer una publicidad más agresiva, de eso vamos a hablar en algún momento, ¿no? Claro. Porque todo esto está hecho a pulmón, ¿no? Sí, 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 sí. Y este año decidimos que la mayoría de las obras duran en cartel dos meses. Ajá. Algunas se extienden un poquito más porque tenemos público, por suerte, esto nos ha permitido tener una... Siempre la sala llena. Sí. Y eso está bueno. Las entradas también se mantienen a costos bastante accesibles. Sí, sí. Sabemos en el momento en el que estamos viviendo. Sí. Y que en general los teatros independientes, salvo algunas excepciones, funcionan por amor al teatro. Sí, sí, eso lo sé. Y tus elencos, en general, bueno, la mayoría tienen otras actividades, ¿no? Sí, desde ya. Vos tenés otras actividades muy interesantes y muy ligadas a la cultura. Sí. ¿Y cuál es? A ver, ¿nos podés contar? Sí. Además de dirigir el teatro, bueno, y el dar cursos en el teatro. Claro. Y soy rector del Normal Uno, sí. Ah, bueno. También tiene su... Bueno, es una de las escuelas más importantes de la ciudad, ¿no? Yo ahí hice la primaria, sí. Ah, grito. Sí, hice la primaria. Después me fue mal en el examen para entrar al secundario. Di mal matemática, no sé qué pasó. Y entonces mis padres, desesperados, encontraron asiento, lugar en el liceo a la tarde. El liceo. Claro, cuando iban los granaderos y todo, porque el remedio se escala de San Martín. Claro, claro. Y vos estás a la mañana, digamos. Y el Normal, si bien funciona los tres turnos, porque es una escuela que tiene alrededor de 5.000 alumnos. Ah, bueno. Sí, es una escuela muy, muy grande. Su fuerte es el turno mañana, pero hoy tiene tres turnos. ¿Hoy tiene tres turnos? Sí, sí, sí. Y el liceo, ¿dónde está? Y el liceo está a la tarde, compartimos todos el mismo espacio. Ah. Vamos a aclarar que es un edificio, para quien no conoce dónde está ubicada, es enfrente de Aguas Argentinas. Sí, sí, sí. Bueno, hoy no se llama Aguas Argentinas, tiene otro nombre el edificio. No importa, pero... Pero es en la abrida Córdoba, entre Río Bamba y Ayacucho, y es toda una manzana, ¿no? Claro. Por eso podemos convivir tanta cantidad de gente. Claro. Yo te cuento, como es un... te robo un segundo de tu nota. Claro. Vos sabés que ese patio... había un patio grande y un patio chico. Ahora creo que no ha quedado mucho de eso. Yo tengo que volver ahí. El patio grande estaba lleno de arena, no tenía baldosas. Y allá, en el 56, le pidieron a los padres, a nuestros padres, que colaboraran con la cooperadora para poder poner las baldosas. Y los padres colaboraron y después pusieron unas baldosas que si te caías te rompías el alma porque eran de granito, una cosa que te sobresalía, entonces... Es en el patio grande, el patio grande. Después teníamos un patio chico con una fuente con peces. Sí, una famosa fuente que era la fuente del sapo. Ah, sí. Porque tenía un sapo en el medio. Ah, eso no me acuerdo. Me acuerdo de los peces. Que había un par de peces. Y ahí nos sacaban siempre en una escaderita, se veía una puerta carcomida de hierro, nos sacaban las fotos del año. Claro. ¿Y ahora esto se hace? Bueno, ya esa fuente no existe más. Claro, hay una parte del edificio que es el que da sobre Córdoba, que es un monumento histórico, muy interesante para conocer, por ejemplo, el 2 de noviembre en la noche de los museos. Ah, bueno, bueno. Porque sí se puede visitar, así que este está, bueno. Me ha llegado al 2 de noviembre, tal vez podamos comunicarlo, porque es muy, muy linda la visita al Normal 1. Y, bueno, sobre la parte de Paraguay hay un edificio que se construyó en los años 70. Lamentablemente se tiró gran parte del edificio abajo y se logró salvar la parte de Córdoba que se declaró monumento histórico. Claro, porque eso tenía una escalinata de mármol que nos llevaba a un enorme salón de actos con escenario. Claro, era bellísimo. Yo lo conozco por fotos, soy sincero. Ah, ¿sí? Qué bárbaro. La escalinata sigue existiendo, pero el salón de actos lamentablemente no. ¿Y hasta dónde llega esa escalinata? ¿Eh? ¿Hasta dónde? No, se corta ahí, queda, a lo que es la parte que se mantuvo, queda sobre Avenida Córdoba. Claro. La que da acceso al rectorado. Ah, bueno, 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 por lo menos algo se mantuvo. No, se mantuvo, hay un museo también que se puede visitar. Ah, bueno. Sí, 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 hay muchas. Y la biblioteca abajo que estaba al lado del Jardín de Infantes. Una biblioteca bellísima tiene, que fue inaugurada en 1890. Ah, ¿sí? Ah, no sabía eso, mirá. Sí, sí, sí. Pero me han tirado el palo borracho de ahí de la esquina. Te han tirado el palo borracho, sí, lamentablemente. Ah, ¿por qué? Es una cuestión que a veces tiene que ver con la cultura, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ah, bueno. De no conservar muchas veces, ahora tal vez estamos tratando de resguardar más, un poquito más, diríamos, pero durante muchos años ha habido como una cultura nuestra ciudad de tirar los edificios. Sí, sí, sí. Y volver a construir otro nuevo, y así hemos visto enormes teatros bellísimos que se han tirado abajo. El Odeón. El Odeón. Tantos otros. Sí, sí, sí. El otro día descubrí que había un teatro que se llamaba Ópera, que estaba más cerca del Bajo, un edificio... No, está en la actual Ópera ahora. Claro. Pero era un edificio bellísimo, bellísimo, construido a fines de 1800, y que después en el 1930 se tiró abajo y se construyó el actual. Pero esta cosa de lo que es muy viejo parece como que tiene que desaparecer por una construcción nueva. Y esto es algo que llama la atención, pero bueno, algunos logran salvarse, bueno, como esta parte del normal que se ha mantenido, ¿no? Menos mal, menos mal, o sea que vamos a tener... Entonces está el museo, está la noche de los museos, el 2, y ahora, volviendo unas pocas cuadras después al Teatro Escuela López de Guidi, vos estás dando cursos, se dan cursos, allí también, ¿no? Sí, sí, sí. En una casa que tiene 110 años, vamos a aclarar que también se conserva... Sí, es maravillosa. Que es maravillosa. Sí, donde tenemos talleres de dramaturgia y de actuación. Sí, sí. Yo, por suerte, siempre digo que soy alumna de ahí, así que tengo ese honor y me encanta. Y además tenemos la puesta, entonces, desde el próximo sábado ya volvemos al teatro con Infernum. Infernum. ¿Cuánto dura la obra, Hugo? Más o menos, más o menos, ¿no? Sí, cerca de una hora y una hora y veinte, más o menos. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, es una... Sí, esto es algo que siempre hablamos bastante, ¿no? Claro. Cuánto es el tiempo que la gente logra... Tener la atención, ¿no? Pero está bien, está bien. Y los precios de las entradas se mantienen. Sí, el valor es de 300 pesos y 250 para jubilados. Ajá. Ah, bueno, está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, ya vamos a pedir las nuestras. Genial. Y, bueno, también le preguntemos para quienes nuestros oyentes, por cada función, cuatro entradas que pueden... Ah, fantástico. Sí, sí. Muy bien, le decimos a los oyentes... Sí, sí, sí. Que puedan llamar y, bueno, instalan su entrada. ¿Llaman a dónde? Pueden hacerlo al teatro y no sé si ustedes reciben llamadas. No, no, acostumbramos, pero sí pueden llamar. Igual acá ahora vamos a repetir el número... El número de teléfono. Nuestro. No, y el de ustedes, dalo vos. Dalo vos. Genial. Bueno, el teatro está en Riobamba 359. Sí. Es Riobamba entre Sarmiento y Corrientes. Y el teléfono del teatro es 4372-7854. Ahí están. Perfecto. Así que si nos llaman, dando el nombre del programa de radio, ese día hay entradas. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, yo te veo el martes, pero mientras tanto, gracias por estar ahí, por darnos todas estas indicaciones y detalles, tanto del normal, que forma parte de nuestra vida, como del teatro escuela, lo de Guidi, que vos mantenés con profundo amor y profesionalismo. Yo te felicito de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que vamos a ver Inferno y después la vamos a comentar acá. Bárbaro. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta pronto a ustedes. Un beso grande a todos. Gracias. Gracias.